Nos vamos a Goyaña para ver el punto que le deja una pequeña luz de esperanza a Gimnasia y Grima La Plata de meterse en los octavos de final, en realidad, de ir al repechaje de Copa Sudamericana. Lo que pasa es que Gimnasia tiene un parámetro acá. La prioridad tiene que ser el descenso del Campeonato Local. Sí, y aparte necesita ganar en Lima y que Goyaña también gane su partido frente a Independiente Santa Fe en Colombia y ahí también ganar por algunos goles para necesitar de esa diferencia. Es más difícil la clasificación de Gimnasia que la dura acá. Sí. Mucho más complicada toda. Morelli de cabeza y Durso al córner. Avisaba a Goyas el córner. Remata Hugo, Chidimar y Morelli ese que no llega en el segundo palo. Mirá, pasaba a ser pinta del arco de Durso. El que buscaba era Tarragona de media vuelta que venía de fallar penal en Santa Fe frente a Unión. Nos vamos al cierre de la primera parte. Y sobre la línea Morales. Después del error de Durso en la salida. Salvando al Lobo para mantener en cero. Bien, bien Morales. En su arco. No es la primera vez que Morales salva el arco de Gimnasia y eso va a tener ventana. Nos vamos a la segunda parte. Para ver cómo atacaba a Goyas y Miramón va al piso. Qué parecía la acción de González Pires, ¿no? Qué parecía la acción del partido de River Fluminense. El árbitro va a cobrar penal. Tiene muchas similitudes. Esto no es penal. Por eso, a mí tampoco me pareció penal. Miramón va al piso a jugar la pelota. Apoya el brazo porque en algún lado lo tenés que apoyar. Es igual que la otra. Lo llaman al árbitro. Acá hay una diferencia. Acá el árbitro cobró penal. Claro. Y el VAR le dicen que no es penal. Si unifican el criterio y no cobran ninguna, está perfecto. No hay penal. Bien por el VAR, corrigiendo a Ivo Méndez, el árbitro del encuentro. Que ve la mano, lo cobra, pero después se da cuenta que la mano está apoyada. En algún lado vos tenés que apoyar la mano. Claro. Alguno te puede decir, bueno, pero siendo al piso ampliás el volumen del cuerpo. Y sí, es un defensor. Querés evitar que te hagan el gol, que tiene un centro. Si no, ¿cómo juegas al fútbol? Doble de Durso. Veamos la primera y después con este cabezazo de Hugo. Salvando a su equipo. Bien por Hugo, que llevaba un poco de peligro al área del lobo. Uy, cómo quedó parado acá. Lucas es el que recupera después del error en la salida y es increíble lo que se pierde Ariel. Abajo del arco. Se pifia con la zurda y le pegan en la pierna de apoyo a la derecha. Mirá. Fíjate que va a pifiar con la zurda. Es un sólido que no hacía gol esto. Este va al programa de la bequeda de fin de año. Sí, totalmente. Bueno, y fíjate, Ariel, que un minuto antes había errado el gol. Uy, qué mal que va. Va así contra Morales y el árbitro lo expulsa directamente. ¿Qué te digo yo de estas planchitas brasileñas? Que son muy brasileñas. Son muy brasileñas. Esta cuando se le va larga te mete la suena. Pero es el hombre que se comió ese gol increíble un minuto antes. O sea, todo en un minuto. Todo en un minuto para Hugo. Gimnaza tenía uno más y Franco Soldano, que genera la gran tapada de Tadeu. Ya en el rebote había posición adelantada. Ramírez con el centro. Y acá van a pedir mano de Hugo. Y Hugo Méndez le dice tranquilo, que si es bueno me van a llamar del bar. Para mí no amplía volumen. Yo creo que no, papá, quiere recoger. No, y está al lado el cuerpo, ¿no? No es que está abriendo al lado. Diferente a la de Soto, que veíamos un ratito, está más abierta. Claro. Y distinta. Puede ser. Está bien. El centro es de Enrique. La pelota que cruza todo el área. Tadeu se había confiado. Casi se le mete por el segundo palo. Mirá. El tres dedos. ¿Ves que se confía el arquero? Parece, pero la ropa iba para adentro. Cerquita del palo derecho es un empate que a Gimnasia no lo favorece. Pero todavía, después de sus tres derrotas iniciales, lo deja con Esperanza. Mirá esto. Minuto 63. Ahí está. Eso iba a marcar. 73.50. Entra Ariel. ¿Lo tienen? Es el fatídico minuto del delantero. Menos de un minuto en el campo. Y tiene la oportunidad clarísima para marcar el único gol de partido. 40 segundos después. Erra este gol. Había entrado 63.50. Mirá esto. Oh, minuto y medio. 63.30. 65.30. Un minuto y medio. Un minuto y medio. Un minuto y medio en cancha. Erró un gol imposible y lo echaron. Un salito. Imposible que se olvide este partido en su vida, ¿no? Seguramente el día menos agraciado en la vida de Ariel. Erró un gol imposible y lo rajaron. Todos juntos. Todos en un minuto y medio. La buena a favor de él es que su equipo no perdió. Pero a él individualmente le salió todo mal. Veíamos a Morales salvando al lobo. Bueno, no es la primera vez que Leo Morales se convierte en el salvador tripero. En el salvador de gimnasia. Ahí lo tenés. De zurda. En la línea. Evitando el gol de Goyaz. Entonces dijimos, ¿tendrá más? Y adivina, Agustín. ¿Qué encontramos? Si armamos unas ventanas. Cuatro más. Es porque tiene un montón. Cuatro más. Mirá. Contra San Lorenzo. En cancha de San Lorenzo. ¿Dónde está Morales? Ahí. En la línea. La saca de zurda para afuera. Bien, ¿eh? Porque aparte la saca de zurda, pero para afuera. Aparte ya arquero vencido. Él parado sobre la línea. Pero ni siquiera saca para adelante, ¿ves? Él tiene la determinación de sacarla para el costado. Y era el gol del empate para San Lorenzo en el gasómetro. En el grela de Patronasto en Paraná. Uy, esto cómo no es. No, 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 no. ¿Cómo no es gol esto? No, espectacular lo de Morales. La recuperación de... Está bien, los delanteros también tardaron un poquito, ¿no? Pero esto es gol. Es insólito que no sea gol esto. Esto es un gol hecho. Dos contra uno sin arquero. Mirá, mirá. Pero ya está. Ahí ya está. Listo, dale, 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 dale. Y Morales. Y también Morales en no darse por vencido. Espectacular lo de Morales. Porque es toda de él. Vale un gol. Pero encima hay dos más. Contra Lanús. Con el taco. Con el taco. Sí, fíjate que él lo hace mucho esto de... Cuando va cerrando va derecho al arco. Va derecho a la línea. Sí, pero esta con el taco es difícil. Lo anterior también, ¿eh? Es espectacular lo de Morales con este especial. Es quien Pipo Gorocito había definido como el mejor central de la República Argentina. Por eso lo ama el pueblo tripero. Contra Sarmiento. Mirá, mirá, mirá. Ya va al arco, decís vos, ¿no? Claro. Mirá. Lo hace seguido. Se resbala y va con la cabeza encima. Es cuando ve que el arquero está por salir, va siempre al arco. ¿Te digo algo? Todas las salvadas están buenas. Todas tienen algo. Y todas son diferentes. Mirá, acá se resbala con la cabeza. Espectacular lo de Morales, ¿eh? Genial lo de Morales. Siendo el salvador tripero, ¿por qué no?